El me levantará 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 Así es el Señor, me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré. Así es el Señor, me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré. Así es el Señor, me levantaré, me levantaré. Así es el Señor, me levantaré, me levantaré. Así es el Señor, me levantaré, me levantaré. Con tus manos me levantaré, me levantaré, me levantaré. Me levantaré, me levantaré, me levantaré. Así es el Señor, me levantaré, me levantaré. Me levantaré, me levantaré, me levantaré. 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 Me levantaré, me levantaré, me levantaré. Me levantaré, me levantaré. Me levantaré, me levantaré. Me levantaré, me levantaré. Me levantaré, me levantaré.